¡Oh! ¡Diane! ¡Le va a pegar Diane! ¡Gol de Senegal! ¡Gol! ¡De Senegal! ¡Diane! De fe la máxima Al lado derecho fue Mier Y al lado izquierdo la pelota Está ganando Senegal Pero este baile apenas comienza Está apenas llegando la gente Para que se ponga bueno Miané Ibrahima Miané Le pegó bien Le pegó con muchas categorías De mucha tranquilidad Miané para un lado La pelota para el otro